Hola que tal amigos de Actualizade y hoy estamos aquí señores al aire libre y vamos a hablar del Huawei Nova 5T que tenemos hoy en nuestras manos gracias a los amigos de Huawei este es un dispositivo que viene con los servicios de Google así que si han escuchado ese tema de que no, no tiene los servicios de Google este si tiene los servicios de Google, vamos a hablar de este dispositivo de inmediato lo primero que vemos de este teléfono es este color bonito señores este Crush Blue se llama Crush Blue este color y este estilo que tiene se llama Tornasol cuando ustedes vean esos colores así que brillan y que cambian dependiendo de cómo le dé la luz se llama Tornasol, este Crush Blue muy bonito y hermoso este teléfono está hecho de cristal y también de metal señores se siente bastante bien en la mano, no es tan grande ven incluso cómo yo puedo tenerlo en la mano directamente no es tan grande, pero qué tiene de problema es que esto es vidrio toma uff, muchísimas, muchísimas huellas se le quedan marcadas y eso es un problema grandísimo pero un dato importante, este color no aparece en la República Dominicana a venta en los dealers autorizados, solamente aparecerá el negro y lo primero que vemos señores en su parte delantera es una pantalla de 6.25 pulgadas tiene un ratio de pantalla de 19.5 novenos y una cosa muy interesante, miren, tiene un hold punch señores una cámara de 32 megapíxeles en la parte delantera para hacerse los selfies miren, excelentes realmente viene con un lector de huellas aquí en esta parte y realmente en la parte lateral es muy cómodo, para mí es el lugar que más me gusta de los lectores de huellas porque siento que es el lugar más cómodo, a veces con el lector en pantalla se sienten tanto, no sé, déjame usted en los comentarios si a usted le gusta el lector de huellas, pues en la pantalla en la parte trasera o tal vez aquí en el lateral donde le gustaría a usted tener el lector de huellas y en la parte trasera que estamos viendo estamos viendo aquí tres cámaras señores una cámara principal de 48 megapíxeles para que tomemos las fotos con todo el detalle que nosotros necesitemos realmente una wide angle, también tenemos wide angle de 16 megapíxeles y una cosa importante, tenemos macro, macro en este dispositivo para tomar todas las fotos tan cerca como nosotros realmente queramos con detalles también vemos otro lente por aquí, es otro lente de 2 megapíxeles no es un TOF, es un lente específico que solamente toma el background para sacar esas fotos con efecto bokeh o desenfoque que nosotros queremos y que tanto nos gusta ¿por qué realmente no es un TOF? bueno, porque algunas veces este TOF, la inteligencia artificial necesita ver una cara para que salga ese desenfoque pues aquí no, realmente no importa que tú estés enfocando esto te va a ayudar a sacar esas fotos nítidas otra cosa interesante en este dispositivo es que tenemos una grabación 4K hasta 30 FPS eso es sumamente importante en un dispositivo no tan costoso que podamos tener una resolución bastante grande para poder grabar todo lo que queramos ¿y dónde está todo este poder? toda esta potencia que necesitamos para grabar estos videos 4K? bueno, pues este monstruo tiene aquí dentro el procesador 980 Kirin 980 que desarrolla Huawei y este es exactamente el mismo procesador que trae los P30, P30 Pro y también los Mate 20 creo que es suficiente para poder nosotros tener la potencia que necesitamos ya sea para jugar o para hacer lo que necesitemos rápidamente aparte, tiene una memoria RAM de 8 GB y de almacenamiento 128 GB ahora bien, una cosita, no tiene memoria expandible eso es un tanto discutible, pero yo creo que con 128 es suficiente cuando vamos a su batería, vemos una batería de 3750 mAh tal vez usted dirá, bueno, no es tanto porque ya solamente queremos ver baterías de 4000 en adelante pero Huawei tiene una buena característica y es que maneja bastante bien pues el rendimiento y creo que con esta batería y el dispositivo se manejaría bastante bien para darnos aunque sea dos días de uso sin necesidad de cargarlos unas cositas que no me terminan de convencer de este dispositivo no tenemos jack de 3.5, no hay jack de 3.5 no lo tenemos aquí tampoco tenemos una memoria expandible aunque una ranura para memoria expandible aunque también con 128 es más que suficiente para muchísimas personas otra de las cosas es que no vemos resistencia al agua y al polvo así que tengamos mucho cuidado cuando estemos trabajando con él y el agua ahora bien, de las cosas que a mí sí me gustan de este dispositivo es que viene con un excelente procesador para manejar lo que necesitemos graba hasta 4K a 30 FPS y miren aquí, miren aquí señores tenemos lector infrarrojo para mí eso es importantísimo en un dispositivo porque yo puedo utilizarlo el perrito quiere salir en el video ven perrito, ven perrito y, no, 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 sí, sí, bueno y el infrarrojo es bastante bueno para utilizarlo me encanta utilizar esto también el lector de huellas es muy cómodo utilizarlo en esta parte y realmente me gusta sería una de las cosas por la cual yo podría comprar este dispositivo que lo podemos encontrar en eso alrededor de 23, 24 mil pesos en las tiendas y eso es sin ningún tipo de planes o servicios así que señores dejen su like dejen sus comentarios incluso acerca de este dispositivo tú te lo comprarías realmente déjalo ahí y suscríbete a nuestro canal si no estás suscrito dale like activa la campanita y señores hasta el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!